Nosotros venimos de un buen partido e inmediatamente nos enfrentamos a este otro partido durísimo con un equipo que está en una gran forma, que tiene muy buen plantel, muy buenos jugadores y también está ansioso de recibir acá como local a nuestro equipo. Por eso hemos tratado en primer lugar de cerrar un poco el capítulo del partido anterior. Como que fue una buena actuación, anímicamente ayuda mucho, pero hay que enfocarse rápidamente a este partido. Eso es lo que ha hecho el equipo y el primer paso es privilegiar el descanso. No queda otra porque el esfuerzo fue muy grande e imaginamos también un partido muy complicado, de mucho ritmo y en la nómina vamos a tener en cuenta ese aspecto como principal, sin desconocer que hay otras razones, pero el aspecto físico y el aspecto a que los jugadores tienen que estar en las mejores condiciones que podrían estar hoy para el partido de mañana es algo importante. Estoy esperando informe médico, informe del cuerpo médico y físico y ya ahí nos meteremos en definir la eliminación y es posible que pueda volver alguno de los vendidos porque son jugadores muy importantes. Hasta ahora Colombia tiene un buen rendimiento como visitante, eso es tranquilizador porque supo manejar las situaciones, por el contrario la dificultad la venía teniendo de local, o sea que ese es el valor que dio el partido anterior, haber retomado el camino del local. Ahora se intentará buscar los mismos resultados de visitante, pero no desconociendo que cada partido y cada rival es distinto, o sea, todos sabemos que por las características del juego no todos tienen los mismos atributos. Nosotros mañana estamos ante un rival con mucho potencial, con jugadores que siempre piensan en el ataque y que les ha ido muy bien. Realmente nos unen muchas cosas. Él en su formación desde muy joven hizo las divisiones inferiores en el club donde yo era técnico, en Argentinos Juniors. Y siempre he afirmado que fue uno de los jugadores más geniales que yo pude tener. Y cuando uno es entrenador y los jóvenes y logran plasmar lo que uno sueña, siempre se siente muy feliz. Y yo siempre fue un motivo de felicidad haber visto como la trascendencia que tuvo Gordy en el fútbol mundial.